Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo hacer un respaldo, una copia de todos tus archivos es decir, vamos a aprender cómo sacar tus archivos de una computadora es hacer un respaldo, una copia de tus archivos esto porque quizás los puedes perder por accidente o los puedes borrar entonces, para esto vas a usar una memoria de muchos gigas en este caso depende de la cantidad de datos que tengas en tu computadora pero cosas que no pesan son los documentos de Word, Excel, eso son cosas muy ligeras yo en este caso pues no tengo muchos archivos, voy a usar una memoria de 32 gigas y creo que va a caber toda la información que yo voy a respaldar, es muy poco para esto gente pues, también si ustedes tienen gran contenido de datos, de información usen discos duros, en vez de memorias usen discos duros externos esos son algo costosos pero es por la gran cantidad de gigas que traen hasta de 1000 gigas, 2000 gigas, que ya vienen siendo terabytes de 1 terabyte de 2 terabytes, 3 terabytes, 4 terabytes es decir, 4000 gigas, depende de la cantidad de datos que tengan pero bueno, pasalo rápido, solamente con una memoria para que vean como se hace ya sea disco duro, externo o USB conéctalo a tu computadora para verificar que se haya conectado entra mi PC a este equipo aquí todavía no aparece, vamos a esperar, aquí debe de aparecer la unidad como ves aquí ya está la USB de 32 gigas aquí es donde vamos a vaciar nuestros archivos ahora bien, si ustedes están conectando un disco duro externo al igual, aquí les debe de aparecer ahora bien, para sacar la raíz de todos los archivos hagan esto, estando en mi PC, en este equipo entren aquí a Windows a la unidad C vayan a usuarios aquí ubiquen su nombre de su computadora en este caso se llama ROTMA y aquí nos vamos a descargas si tienen archivos en contacto por ejemplo una agenda telefónica o algo aquí van a seleccionar el archivo aquí en este caso está la carpeta de descargas vamos a entrar y aquí hay varios varios documentos aquí voy a seleccionar todos los documentos seleccionamos todos los documentos y le damos clic derecho y vamos a elegir la opción de copiar copiar, aquí está, mírala copiar ahí está ahora vamos a ubicar nuestra memoria vamos a abrir nuestra memoria aquí está, mira y aquí le damos clic derecho pegar y comenzarán a copiarse los elementos a la memoria los archivos sale, ahí está eso es en cuanto a la carpeta de descargas nos vamos a regresar un poquito ya cuando esté descarga nos regresamos entramos ahora a mis documentos que es lo principal y aquí hay tres archivos le damos clic derecho si ustedes tienen varios seleccionen todo le den copiar nuevamente volvemos a la memoria clic derecho y pegamos ya se fueron a la memoria USB ahora si nos regresamos aquí en documentos y vamos a ir al escritorio vamos a ver cuántos hay en el escritorio en este caso pues solamente hay uno los demás son vínculos clic derecho y le damos copiar entramos a la memoria clic derecho pegar nos vamos al escritorio bueno a la carpeta de escritorio nos regresamos y aquí en imágenes vamos a ver si hay algunas fotografías algo por ahí que hay que respaldar mira aquí no hay nada prácticamente no hay nada nos vamos aquí a juegos a carpeta de música música tampoco hay nada objetos no hay nada videos tampoco hay nada vínculos no hay nada nos regresamos nos regresamos ahora entramos aquí al acceso público vamos a ver si por aquí hay archivos prácticamente no hay nada en este caso es todo lo que hay que recuperar aquí de datos en este caso es todo lo que tenemos que respaldar aquí como ven si ustedes tienen grandes volúmenes hagan más o menos muy parecido y puede variar recuerden que si no va a caber en la memoria de 32 gigas o 64 gigas o de 128 gigas compren un disco duro externo y ahora si hagan un respaldo de toda su información y ahora si ya cuando saquen toda la información ahora si ya están listos que quizás para formate tu computadora para solucionar todo el sistema bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal de esta forma se hace un respaldo un respaldo de toda tu información nos vemos y ánimo y ánimo y ánimo